Qué bonita visión, y la visión está compuesta, la visión solo la tienen las empresas, pero a través de los ojos de las personas, pero y de la sonrisa también, ¿verdad, Susana? Esa sonrisa, ¿cuántas puertas no se ha abierto? ¿Cómo utilizáis esa sonrisa para cautivar a esos cientos de clientes que os llevan acompañando 30 años? Pues tratando de hacer las cosas bien, eso es lo primero, y tratando de responder a lo que necesitan de verdad, ¿no? En la parte de, en el área de Campus AENOR, tratando de ofrecer programas que de verdad consigan el objetivo final, y ahí vamos, pues más, casi 150.000 profesionales que se han formado en nuestras aulas, porque yo creo, porque les hemos ofrecido lo que necesitan, y al final porque han conseguido su objetivo, ¿no? Que es posicionarse en el mercado de una forma mucho mejor y mucho más preparados para los retos actuales. Interesante, estáis utilizando las herramientas con las que todos nacemos y vuestra compañía ha sabido, ha sabido sacarle provecho.